Buscador Guardar Resultados Para guardar los resultados de una búsqueda de manera permanente en Buscador es necesario que nos identifiquemos como usuarios de la Universidad. Una vez realizamos una búsqueda y obtenemos la lista de resultados, a la derecha de cada registro tenemos los iconos de acciones, desde donde pinchamos en la chincheta para guardar los registros que nos interesen. Los registros seleccionados quedan anclados a la chincheta que aparece en la esquina superior derecha, donde podremos consultarlos siempre o desanclarlos si ya no los queremos guardar. Los registros guardados también se pueden consultar pinchando nuestro nombre de usuario en la esquina superior derecha y seleccionando ítem guardados. Desde la lista de resultados también podemos guardar la consulta realizada. y activar notificaciones o alertas sobre una consulta que nos llegarán al correo electrónico de la Universidad. Desde la chincheta de la esquina superior derecha consultamos las búsquedas guardadas y podemos activar o desactivar las alertas y desanclar la búsqueda si no queremos mantenerla guardada. Para más información consulte la guía de uso o pregunte a su bibliotecario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!